Amigos de la Prensa Gráfica, nuestra invitada de este día es una de las mujeres más queridas y reconocidas de la televisión nacional. Es una figura, un ícono de la MOA, embajadora de diversas causas. Es una mujer con mucho carisma, mucha elegancia y una sonrisa que alumbra donde entra. Con nosotros, Luciana Sandoval. Bienvenida, Luciana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, súper contenta, encantada, agradecida con ustedes por esta oportunidad de poder compartir con su audiencia un poco desde el corazón y muy feliz de reencontrarnos después de muchísimos años que habíamos compartido momentos, entrevistas anteriores y hoy, bueno, se da la oportunidad nuevamente. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente? Esa es la primera pregunta con la que nosotros empezamos. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Feliz, feliz, agradecida, llena de vida, muy contenta, viviendo un súper momento, una etapa bien hermosa de la vida, una madurez también como mujer. ¿Y qué le puedo decir? Lo resumo en una palabra. Feliz, feliz. De verdad que lo irradia. Feliz, 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 feliz. Y me empezaba a enamorar de los medios, del escenario, del contacto con la gente. Y agradezco la oportunidad que tuve desde esa etapa muy, pero muy temprana, de poder estar rodeada de personas que fueron alimentando mi crecimiento personal y mi crecimiento profesional y dándome la oportunidad de poder, pues, indagar sobre diferentes oportunidades laborales e ir creciendo. El tiempo ha pasado rapidísimo porque hoy, ¿qué pienso? Fueron cinco años en la danza, cinco años en una primera televisora, ya 18 años en Telecorporación Salvadoreña. O sea, es, veo para atrás y digo, wow, y qué rápido ha pasado todo, sí, y qué rápido ha pasado todo. Y sí, he ido, pues, logrando ciertos objetivos, cosas que quería hacer, proyectos que quería realizar, de la mano de Dios y de mi familia, que han sido, pues, un pilar fundamental. Luciana, usted ha sido modelo, ha sido educadora, ha sido presentadora, bueno, ahora empresaria. ¿Qué es lo que le falta? Ay, que me faltan muchas cosas, muchas cosas que están, que están aquí en el corazoncito. Deseos, deseos, sí, de hacer crecer mi emprendimiento, deseos de también realizar otros proyectos como comunicadora, deseos también de ir creciendo mi familia. Hay, hay, hay muchas cosas, hay muchas cosas que, que sí están ahí, que estamos trabajando por ellas y que espero que sí, en Dios se puedan lograr. Ajá. Ya nos decía, empezó a los 13 años, luego dio, digamos que un pasito más y llegó a los eventos de belleza, nos dio ciertas alegrías, pero faltó una. ¿Por qué nunca se dio con Miss Universo? O sea, ¿por qué nunca fue Miss El Salvador? ¿Qué pasó? Usted es el sueño frustrado de muchos. Fíjese que no se dio, yo trabajé con la organización de Miss El Salvador, de hecho, inicié con ellos en los concursos de belleza, pero luego conocí a Francisco Cortés y nos hicimos súper amigos, Francisco también me dio la oportunidad de ser parte de su organización, de ser chica del año, que fue un título que tuve junto a Francisco, y creo que ahí fue que me alejé del Miss El Salvador y no se dio la oportunidad para poder ir al Miss Universo, un sueño para cualquier salvadoreña, creo, en su momento, para mí también era un sueño, pero tuve otras satisfacciones, otros concursos de belleza, la oportunidad de representar al país y de tener esa enriquecida experiencia de conocer a tantas delegadas, de aprender de ellas, de hablar en nombre de una nación que creo que es súper bonito y es una gran responsabilidad para alguien que todavía tiene muy corta edad, o sea, en ese momento, todas las chicas que hoy tienen la oportunidad de representarnos en eventos de belleza, es una oportunidad de oro para poder sembrar mucho sobre lo que tenemos los salvadoreños y además también para sus carreras por el crecimiento, que se puede tener de una experiencia súper bonita. Exacto, Luciana, bueno, ahí como en sus inicios, digámoslo así, también fue modelo de spot publicitario. Sí. Hay uno en especial que siempre la gente lo recuerda con mucho cariño y también con mucha jocosidad, es lo de la pipa chévere. Sí. Muchos dicen que usted se encargó de desaparecerlo del internet. No, jamás. No, si alguien lo tiene que lo mande. No, para nada, para nada y sí fue un... ¿Disfrutó ese momento? Sí, ¿sabe? Yo estaba donde Mauricio venía en esa época, era parte del cuerpo de baile de Mauricio y la oportunidad de participar en ese comercial llegó ahí, al ballet y Mauricio dijo, bueno niñas, vamos a hacer un casting, van a seleccionar a varias de ustedes y las otras chicas que salían eran compañeras mías del ballet y recuerdo que ese comercial en particular, que salíamos bailando haciendo el anuncio de la pipa, recuerdo que la parte final no la iba a hacer yo, la iba a hacer una compañera mía y estábamos probando, ella era la encargada, pero algo pasó que de repente fue como, bueno, pruebe a hacerlo usted, que era el cierre que apachaba el ojo y entonces así surgió, así quedó y yo creo que por eso quizás me identifican más que el resto de mis compañeras, pero no, yo también me pregunto qué ha pasado porque nadie lo ha subido, quizás porque es muy viejito. Ah, ¿qué? Puede ser y no se encuentra ahí el registro, pero no, no lo hemos borrado, no soy la responsable. Sí, está bien, Luciana. ¿Hay algo en lo que usted durante todo este tiempo de su trayectoria le ha dicho un no rotundo, esto no va conmigo, esto no lo voy a hacer? No, creo que no, que yo haya rechazado hacer, quizás no, pero sí hay cosas que yo sé que no estaría dispuesta a hacer. En su momento quizás, por ejemplo, cuando comenzaba y modelaba, tal vez fotos muy provocativas, no, no mucho, no, 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 pero no fue que tuve que rechazar. Creo que las personas más o menos van viendo los perfiles y van como identificando que sí y que no. Y con esto no quiero decir que tal vez no me tomé una foto en traje de baño, pero sí fotos más allá, sí, no, pero era un autocontrol que cada una nos poníamos, creo yo, y nunca tuve que rechazar así tajantemente algo. Su influencia y protagonismo la han llevado a ser abanderada de diversas causas, UNICEF, Plan Internacional, las Olimpiadas Especiales. ¿Qué significado tiene para usted ser abanderada abanderada de estas causas? Bueno, una oportunidad de oro para los comunicadores de poder servir a través de las capacidades que Dios nos ha dado. Si nosotros tenemos una audiencia, si tenemos una voz, si tenemos la oportunidad de un micrófono, que es mejor que utilizarlo para poder alzar la voz ante muchas situaciones que son complicadas para nuestra niñez, para nuestro país, para ciertos sectores de la sociedad. Y yo me siento muy agradecida con cada una de estas organizaciones porque he vivido momentos muy especiales junto a cada uno de ellos. Como persona creo que es más lo que he recibido, tal vez lo que yo les he podido brindar, que ha sido mi trabajo, pues. Pero el poder conocer estas causas, el trabajo de cada uno de los involucrados, aprender de esas personas tan dedicadas que tal vez no vienen y hacen un spot o publican algo en una red social. Si no, es un trabajo perenne día a día y transforman vidas. Entonces, de esa manera, yo sí me siento muy bendecida de poder aprender de ellos, de admirarlos a muchos de ellos, directores que he conocido de estas organizaciones, que han sido maestros, maestros para mí. Y qué bonito que cada vez más personas se puedan involucrar. No solo necesitamos personas que estén dentro de los medios de comunicación, sino que cualquier salvadoreño puede sumarse y apoyar y ayudar e involucrarse, poner al servicio también sus profesiones, sus capacidades, sus talentos. Entonces, me siento feliz, agradecida. Por cierto, se viene Teletón. Voy a hacer varios anuncios aprovechando. Sí, aprovechando. Se viene Teletón este próximo 27 y 28 de octubre. Se viene el Día de la Niña, que es el próximo 11 de octubre. Porque hay, bueno, se vienen diferentes actividades para sumarnos también a la lucha contra el cáncer. O sea, este mes de octubre es poderoso para hablar de muchas causas. Y qué bonito es que los medios también tengamos presente que es una responsabilidad de nosotros también poder propagar la información y poder ayudar de esta manera a que las situaciones vayan mermando y que pueda ser mejor calidad de vida para todos. Exacto. Usted mencionó las redes sociales. Hoy en día, las redes, mucha gente en redes sociales se cree con derecho de criticar, de tildar, de juzgar, de cuestionar. Y usted, por ser una figura pública nacional, lo vive a diario. ¿Cómo maneja usted eso, Luciana? He aprendido a manejarlo. Yo creo que desde que comencé, sí estaba clara que cuando uno empieza a trabajar en un medio de comunicación, uno tiene mucha responsabilidad. Lo que nosotros decimos puede sumar o restar, ¿verdad? Puede abonar o afectar a personas, situaciones. Y ese es un punto que sí yo he querido ser muy justa y responsable en ese sentido. Hoy en día, con el auge de las redes sociales, hoy nos enfrentamos, sí, a un escrutinio bien fuerte y a ser presa de cualquier situación, ¿verdad? Entonces, he querido entender cómo ha ido evolucionando el mundo, los medios de comunicación también, porque las redes son medios de comunicación. Hoy todos tenemos nuestro propio medio de comunicación, que son nuestras redes sociales. Y yo respeto muchísimo la libertad que las personas puedan tener de brindar sus juicios de valor. No todos los comparto. No estoy de acuerdo con... Con estar utilizando mi tiempo para destruir a otras personas. Soy abierta a que de repente alguien me pueda hacer una crítica. No tengo ningún problema con eso. Pero sí me entristece cuando tal vez lo que demostramos en las redes sociales es apatía, es odio, es resentimiento con alguien que a veces ni siquiera conocemos. O que no sabemos a profundidad cómo es su vida. Y que no nos ha hecho nada, al final de cuentas. Entiendo que a eso estamos expuestos hoy por hoy. Todos. No solo en las figuras públicas, sino todos. Y sí hay momentos que sí me da tristeza. Y sí quisiera que las cosas sean diferentes. Y ojalá vayamos aprendiendo que cualquier cosa que nosotros escribamos o digamos y pongamos en una red social tiene un impacto, independientemente de quién yo sea. Y que la persona que tal vez estoy criticando, estoy atacando. Porque a veces hay ataques fuertes, duros, palabras muy hirientes. Es un ser humano. Es un ser humano igual que yo. Es una persona que ríe, llora, se levanta, se entristece. Igual que cualquiera de nosotros. Y seamos más conscientes de lo dañinos que podemos ser. De hecho, Carlos Rivera, el cantante y actor mexicano, decía que él consideraba que las redes eran un lugar de odio. Y que él no respondía para nada sobre esos comentarios. Porque realmente le dañaban su salud mental. Le habían provocado tener problemas con su salud mental tiempo atrás. Y que su manera de responder era a través de las letras de sus canciones. De su música. ¿Usted cómo lo hace? Sí sé que hay crítica, pero yo valoro más al salvadoreño y a la comunidad que hace las cosas buenas, que hace las cosas bien. No me enfoco quizás muchísimo en la parte negativa porque creo que yo solita me haría mucho daño. Si me pongo a revisar o a prestarle mucha atención. Sí, no voy a negar. Yo sí reviso mis redes. Veo lo que la gente piensa, lo que la gente opina. En muchas ocasiones también me sirve para entender que tal vez si a alguien no le pareció algo hay una razón del por qué. Le tengo mucho respeto al público y a esa gente que de una u otra manera así le caiga mal, está ahí todo el tiempo y está revisando el contenido y no se pierde nada. Y a veces solo con el objetivo de estar poniendo algo negativo, pero ahí están. Yo sí trato de contestarle. A veces no podemos, ¿verdad? Abarcar todo porque cada vez son más redes sociales. Y es increíble el poder tener vigencia y estar activo en todas. Pero sí, trato de poder tener un contacto sano con mi comunidad en redes sociales. Y al que hiere y al que daña, en alguna ocasión a algunos les he contestado siempre con el respeto que creo que ellos también se merecen. Y creo que es la mejor manera de hacerles entender que hay que respetar. Claro. ¿Verdad? Y no atacar. No me peleo, no suelo pelearme ni discutirme con las personas en redes sociales. Pero cuando sí he sentido que tal vez se están pasando o esto puede llegar a afectar a alguien más, llámese mis seres queridos, las personas más cercanas a mí, sí, he tratado de poner un alto. Yo rara vez he bloqueado a alguien. Debo de aceptarlo. No suelo tampoco mucho hacerlo. Pero creería que sí tengo una comunidad muy sana. Una comunidad muy bonita. Que les agradezco esa fidelidad. O sea, porque ellos permiten también que nosotros estemos vigentes. Ellos permiten que yo siga haciendo mi trabajo, que lo disfrute día a día. Porque están ahí, porque gustan de lo que hacemos. Hace, bueno, por su trabajo también, bueno, usted también publica cosas de mucho de su familia, pero con cierto límite. De hecho, para muchos de estos de sus seguidores y quizá el Salvador General, su separación la llevó con mucha cautela. Fue precisamente por esto que usted me está comentando. Sí, fue una separación es un duelo. Claro. Y sí, fue un duelo que lo quise vivir en privacidad. Que sentía que tal vez no necesitaba en ese momento compartirlo. Cuando fue el momento de hablarlo, lo hablé con mi círculo más cercano. Yo lo viví junto a ellos. Y sí, yo creo que la gente tal vez se enteró muy tarde que eso había sucedido. Pero fue una decisión bien clara que yo tenía y que así lo quise hacer. Y creo que debemos de sentirnos libres también de guardarnos algunas cosas. El ser una figura pública y la presión que a veces nos puede ejercer también nuestros seguidores, no nos debe de presionar a hacer o dejar de hacer algo. Yo sí creo que cada quien debe de ser auténtico y fiel a sí mismo. Y en ese momento consideré que yo así lo quería vivir y así fue. Y agradezco a las personas que lo han tomado a bien. O sea, que no han pretendido que yo quise ocultar algo, sino más bien que han querido respetar y han entendido que lo hiciera de esa manera. Luego, bueno, tiempo después, obviamente, el 5 de noviembre del año pasado, también lo sorprendió con lo de su boda. ¿Cómo manejó esto también su esposo? Porque su esposo, quiera si o no, estaba como un poco aislado de las redes sociales y ya convirtiéndose en su esposo, ya pasaba a ser casi que figura pública. ¿Cómo lo han manejado? ¿Cómo ha sido? Bueno, yo creo que a él le ha venido como, como, él estaba claro, tal vez, cuál es mi posición. Y yo también estoy clara cuál es la posición de él y el respeto que él se merece. Sí, a él no, 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 no es alguien muy fan de las redes sociales o que suela compartir muchísimas cosas y es algo que yo respeto totalmente. Cuando se venía la boda, pues era un momento muy especial para nosotros, lo quisimos también guardar para nosotros, pero era por demás, era tanta la alegría y la alegría también de las personas que compartieron con nosotros ese momento, que era lógico que se iba a compartir y que iba a salir. Y lo disfrutamos muchísimo y sé que él también lo disfrutó, pero nuestra relación también la disfrutamos mucho, en que los momentos nuestros sean nuestros. Y siento que es muy lindo eso, que estamos viviendo una etapa súper bonita. Yo respeto su privacidad, él respeta también mi parte pública y la llevamos bien. Bueno, entonces sí, de vez en cuando subimos una fotito juntos, sé que no es tan seguido, pero créanme lo que cuando estamos juntos tampoco es que nos preocupamos mucho por tomarnos una foto. Es tan especial lo que estamos viviendo, esta etapa que estamos viviendo, estamos a punto de cumplir un año de casados, que parece mentira, pero a veces ni sentimos cuando tal vez salimos a cenar o hacemos algo y no hubo necesidad de una foto, sino más bien de disfrutar a plenitud ese tiempo tan nuestro. Hay un tema, Luciana, que también merece demasiado respeto como mujer y que continuamente ha sido cuestionado, digamos, que es el tema de la maternidad. Que eso para mí debería ser un tema, decisión de pareja, decisión de la mujer, más personal. ¿Usted cómo ha manejado toda esa situación? Porque, ¿qué sensación le provoca o qué piensa de eso? Yo creo que me preguntan, no me afecta, no me molesta. Sé que muchas personas lo hacen hasta con cariño, de verdad, y lo hacen y me dicen, ay, es que como quisiéramos verla con un bebecito en brazos. Y qué lindo, yo eso lo agradezco, esas buenas intenciones, de verdad, créanmelo, llenan mi corazón de mucho amor y sé que muchos de esos comentarios son auténticos. Sí me ha dañado por muchos años el señalamiento, el de repente decir, sí, ella no es mamá por esto o por lo otro, cuando no se conocen las razones. Y sí me ha dado tristeza, o sea, leer algunos comentarios hirientes al respecto. Sí creo que ha sido un tema sensible, pero al final de cuentas, yo digo, bueno, cada quien habla desde lo que conoce, desde su punto de vista. Creo que hoy en día sí debemos de abrirnos más a que la paternidad, la maternidad no es una obligación. Debe de ser una decisión bien consciente de las personas, de las parejas, y muchas parejas también llegan a esta etapa hermosa de la vida, pero quizás no conscientes de lo que significa. Yo sí, yo sí sueño con ser mamá, si Dios me lo permite, lo seré, y si no, pues no. Pero respeto hoy más que nunca a cada mujer y cada hombre que dice, no, no estoy preparado, o no lo quiero, o no lo quiero vivir en mi vida. Y ahí es donde digo, debemos de ser respetuosos, y eso no está mal. Es más, creo que es muy valiente de las personas aceptarlo o decidirlo por alguna razón. Pues yo, es una realización pendiente, pero estoy clara que si se da, bienvenido sea, y si no se da, pues es porque Dios así lo quiere. Pero es una tía maravillosa, porque basta verla con su sobrino. ¡Ay, yo espero serlo! Sí, sus sobrinitos deben decirlo perfectamente. Ay, sí, son una bendición. O sea, a mí me encantan los niños, de verdad. Y mis sobrinos, sí, son tres bendiciones para nuestra familia, cada uno tan diferente, tan especiales con sus características. Que sí, yo digo, qué lindo, si le doy un primito, qué bonito, si le damos un primito, qué bonito va a ser. Y pues si no se nota, no se notará. Y vamos a ser espléndidos tíos y una linda familia. Luciana, uno de sus proyectos es la tienda. ¿Cómo surgió ese proyecto? Bueno, la tienda de Está de Moda surgió pos-pandemia, después de estar viviendo todo lo que experimentamos y de ver el surgimiento de muchos emprendimientos, surgió la idea. La moda siempre ha estado presente en mi vida y siempre estuvo como algo pendiente también, que yo quería hacer. Tengo una mamá súper talentosa, que ha sido, bueno, mi aliada para hacer y deshacer en ese tema, para inventar muchísimas cosas, creadora de muchos de mis looks, en momentos muy importantes de mi vida, profesional y personal. Y de repente llegó la oportunidad platicando con un muy buen amigo, un gran colega. Me decía, Lu, no puedo entender por qué no tenés tu negocio, por qué no has incursionado ya y de manera fuerte dentro de esto que te gusta tanto. Y él tenía mucho conocimiento sobre tiendas, sobre venta y también apasionado de la moda como yo. Entonces yo le decía, sí, es algo que estoy viendo. No, 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 es que no es de estar viendo. Es de, lo hacemos, lo hacemos ya. Y entonces fue como, bueno, ¿por qué no? Hagamos. ¿Y cómo lo hacemos? Y entonces empezamos a crear el muñeco. Iniciamos con la tienda en línea en mayo del año 2021. Arrancamos con nuestra venta en Instagram, que es nuestra red social por excelencia. Y ahí fue como comenzó y créanmelo, yo tenía mucho temor, yo tenía mucho miedo. Yo decía, no, porque no tenía la costumbre de comprar en línea yo. Entonces pensaba, yo no sé si va a funcionar. De verdad las mujeres, o sea, queremos probarnos el vestido. Queremos ver cómo nos queda la blusa. Queremos tocar el textil de la falda, del pantalón. Entonces no sé si realmente esto va a funcionar o no. Yo quería una tienda física, pero no era el momento para tenerla. Y pues nos aventuramos en línea. Yo agradezco infinitamente a todas nuestras clientas, todas esas mujeres salvadoreñas que le apostaron a nuestra propuesta desde el primer instante. Yo era la primera que me sorprendía cuando veía los pedidos, cuando recibíamos, porque todos los manejábamos, mi socio y yo. Y la bodega la tenía yo en mi casa y yo era la que empaquetaba y armaba cada una de las ventas. Entonces créanmelo que ha sido un crecimiento, dos años de estar de moda llenos de satisfacciones, de retos, porque es otra cosa. Ya tener un emprendimiento, manejar una marca, entender al consumidor. Son muchas cosas que he ido aprendiendo en el camino, de repente equivocarnos tal vez, o hasta tener diferencias con mi socio. Yo me acuerdo que cuando veíamos la selección de las compras, de lo que íbamos a traer, él de repente me decía, Lu, pero es que no solo escojas lo que a ti te gusta, lo que tú te pondrías, pensar en todas las mujeres. Y yo decía, sí, tienes razón, ¿verdad? No puedo solo pensar en mi estilo, tengo que ser un poco más abierta. Y así hemos ido como probando y caminando. El año pasado, en diciembre, el 17 de diciembre, abrimos ya nuestra tienda física, que es esta, su casa, para cuando quieran visitarnos. Y también nos ha traído muchas satisfacciones ver entrar a diferentes mujeres salvadoreñas o a novios también buscando, ¿verdad? Un regalo especial para la novia o los esposos en Navidad. Y verlas entrar al probador, salir, verle su rostro, que le gusta la ropa, que nos siguen escribiendo, que nos piden en línea. Es muy bonito, es muy satisfactorio. Hemos estado rodeados de gente muy buena también en el camino. Nuestros colaboradores, nuestras colaboradoras, que han sido también una extensión de nuestro trabajo y quienes son el rostro que recibe a nuestras clientes aquí en la tienda. Y les digo, Dios ha sido bueno en todo momento con este emprendimiento y el público también. Luciana, bueno, usted es una figura pública, es un ícono de moda también, porque obviamente cualquiera que cada mañana o en cualquier evento siempre luce fabulosa. Y no es piropo, es la verdad. O sea, ¿qué responsabilidad tiene o siente usted precisamente de lo que me comentaba, de que su socio le decía que no solo buscara ropa, que a usted le gustara o que iba bien con su figura? ¿Qué responsabilidad siente usted que tiene para esa niña, para esa adolescente, para esa mujer que no acepta su cuerpo? Quizá al ver figuras como usted, y no solo usted, sino que como otras figuras. ¿Qué responsabilidad cree que es? Yo creo que es muy grande la responsabilidad que todas nosotras, y cada vez tenemos que ser más conscientes que si tenemos un medio de difusión, sí van a haber muchas personas que nos ven como una imagen tal vez a seguir. Yo recibo muchos comentarios de niñas y mujeres, ya grandes igual, que si me dicen, ah, yo le veo todos los días, mire usted cómo hace con esto, o cómo logra batallar con lo otro. Y yo agradezco mucho eso, y por eso sí creo que la responsabilidad del comunicador es bien grande, del que se convierte en una figura pública, de poder brindar lo mejor al que está ahí, que está pendiente de ti. Quiero ser consecuente en mis acciones, como en mis palabras, porque a veces puede ser muy bonito el discurso, pero a nosotros actuar de otra manera que va muy distante a tal vez lo que podemos decir o el consejo que podemos dar. Nosotros en la tienda creo que sí hemos tratado de siempre a esas mujeres que nos escriben, a veces nos escriben y hasta les sirve de catarsis, ¿verdad? El decir, no, pero yo no sé si me va a quedar, porque fíjese que yo tal vez estoy pasadita de peso y todo. Y algo que hemos querido siempre es animar a que nos aceptemos y que como mujeres sepamos que así me ponga el vestido celeste o me ponga el rosado o el verde o me quiera tapar aquí o me quiera descubrir acá. Lo más importante es lo que llevamos dentro. Y lo valioso es que somos como mujeres no por cómo lucimos, sino por todo lo que somos en realidad, que no es solo imagen, sino más bien es el todo, es nuestra esencia, es nuestra presencia, es la manera como nos comportamos, es todo el bagaje también de lo que traemos en cuanto a nuestra crianza. Nosotras reflejamos también lo que han sido nuestros padres, nuestro círculo más cercano. Entonces sí tratamos de a esas mujeres y hacerles sentir bien cada vez que vienen a la tienda. a esa seguidora también que de repente me escribe a través de una red social, se desnuda ante mí con ciertos problemas o ciertas batallas que tiene. Y me gusta también hacerle ver que yo también tengo las mías, que todos tenemos nuestras propias batallas. Y qué bonito es cuando podamos ser transparentes y compartir y tal vez escuchar a alguien. A veces ni siquiera dar un consejo, solo escuchar, escuchar a una persona que se desahogue, que exprese lo que siente y tal vez es mínimo lo que uno puede decir o le puede abonar, pero le puede cambiar el día. Entonces sí, creo que todas las que tenemos la oportunidad de ser parte de un medio, de tener un medio de difusión, sí debemos de ser muy responsables de quiénes somos ante esa audiencia que está ahí y que muy probablemente hay niñas queriendo seguir nuestros pasos, que sean pasos que valgan la pena para sus vidas. Luciana, ¿cómo le gustaría ser recordada? Ay, como una mujer, creo que como una mujer auténtica, apasionada, apasionada por las cosas que hago, por lo que vivo, como una mujer que nunca se cansó de sonreírle a la vida, de disfrutar cada bendición, como una buena hija, creo que eso es algo muy importante para mi vida. El regresarle a mis padres mucho de lo que me han dado, que sea una satisfacción para ellos siempre y como una salvadoreña que ama a su país, que ama a su gente y que agradece lo que su gente también le ha dado. Porque sí, se lo digo, yo siempre me he sentido muy querida por nuestra gente y es algo que lo agradezco todos los días. Luciana, desde 2003 es parte de la televisión salvadoreña. ¿Dos mil? ¿Dos mil? ¿Dos mil? ¿Cómo ha pensado o ha pasado por su cabeza la palabra retiro en algún momento? Sí, 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 sí creo que es algo que quiero planificar, que no quisiera que se diera de golpe, sino más bien que sí quisiera que sea algo que pueda planificar, que lo pueda decidir en el momento idóneo para mí, para mí como persona y como profesional y pensando también no solo en mí, sino pensando también en un público que se merece lo mejor y un medio que se merece también lo mejor. Sí pienso en eso, sí lo estoy planificando y sé que será en el momento de Dios. Para ir finalizando, ¿qué consejo le puede dar a esa mujer, a esa niña, a esa señora que la ve siempre cada mañana tras una pantalla de televisor o por medio de un teléfono o de un aparato digital? Y que a usted la ve como una inspiración o como un ejemplo a seguir, ¿qué consejo le podría dar? Pues yo creo que algo muy importante es, siempre tenemos algunos modelos o personas que admiramos, pero sí creo que es muy importante que personalmente indaguemos en nuestro interior y aprendamos a conocernos, porque tal vez yo estoy admirando a alguien y dejando de ver todo el potencial que puede existir en mí o que pretenda ser como alguien específico, dejando a un lado toda la esencia maravillosa que puedo tener como persona, porque no solo mujeres, hay muchos jóvenes que me escriben y yo digo, qué bonito, pero yo misma les digo, pero tú tienes un gran potencial, tú no necesitas ser como nadie, tú necesitas fortalecer y destacar todo eso lindo que hay en ti personalmente. Yo eso invitaría a nuestras amigas, a nuestras niñas, a nuestros jóvenes, a que aprendan a conocerse. Les digo, soy una mujer de 42 años, ya a punto de cumplir 43, y cada día conozco algo diferente y me doy cuenta de cosas que hay en mí que tal vez por mucho tiempo no las había notado. No solo cosas buenas, ojo, cosas malas también, que yo sé que son las cosas en las que tengo que trabajar, que tengo que mejorar como ser humano para ser quien quiero ser, para estar donde quiero estar, y para poder brindar todo mi potencial. Entonces, creo que eso es algo muy importante que debemos de hacer los seres humanos, aprender a conocernos, a conocer nuestro interior, a valorar lo que somos y el lugar en el que estamos. ¿Soñamos? Claro que sí, se vale soñar, y soñemos en grande, de dónde quiero estar, pero no perdamos de vista que tal vez el lugar en el que usted está ahorita es en el que debe de estar. Sáquenle el mayor provecho. Creo que eso es algo bien importante también, agradecer las bendiciones, y si yo estoy aquí es por algo, y si estamos haciendo esta entrevista también es por algo, por algo bueno. Entonces mi mensaje es, sean auténticas, no quieran parecerse a nadie, no necesitan parecerse a nadie, sino todo lo contrario, traten de ser ustedes mismas y de ser diferentes. Qué bonito a veces es ser diferente. Luciana, de verdad, muchísimas gracias por su tiempo. Hemos conocido un poquito más quizá de lo que vemos a diario algunos o la mayoría de salvadoreños acá en El Salvador o fuera de nuestras fronteras, de verdad, muchísimas gracias. ¿Algo más que le quiera decir a los lectores? Bueno, qué placer ha sido para mí poder hablarles desde el corazón y poder compartir con todos ustedes. Bendiciones enormes a todos ustedes, y espero que hayan disfrutado esta entrevista como yo la he disfrutado. También les agradezco a todos, al staff que nos visitaron acá en la tienda, y bueno, les invitamos a que nos puedan visitar. Estamos para servirles, y a todas mis amigas también que me sigan en redes sociales, que estoy para ustedes. Gracias. 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 Gracias.